¿Qué significa te amo? De Pascal Campeón Quédate, que yo te lo cuento Te amo Yo también te amo Papi, dime hija ¿Qué significa te amo? Significa te respeto y quiero lo mejor para ti Te quiero en mi vida y quiero pertenecer a la tuya también Significa que me preocupo por ti profundamente Aunque a veces ninguno de nosotros sepa lo que eso significa Significa Yo también te amo papá Incluso cuando no sé cómo decírtelo Lo sé cariño